La crema, transporte, transporte. Oye, ¿viste cómo subieron el precio del transporte? No me digas nada, que me enteré que también hay servicentro en USB. La parada está llena y eso no hay quien lo soporte. Es que ahora me subieron el precio del transporte. Estamos viviendo en Cuba con los precios del norte. Es que ahora me subieron el precio del transporte. El combustible lo subieron, le subieron el importe. Es que ahora me subieron el precio del transporte. Lo que valía cinco pesos ahora vale cien. Y el sarrazo se lo siente la gente también. Subieron el agua, la corriente, la electricidad. Lo han subido todo. Subieron el transporte, pero no hay dinero porque hay muy pocos carros para tantos pasajeros. La gente se mata pa' montarse en el rutero. O tiene que aguantar el cintazo del botel. La parada está llena y eso no hay quien lo soporte. Es que ahora me subieron el precio del transporte. Estamos viviendo en Cuba con los precios del norte. Es que ahora me subieron el precio del transporte. El combustible lo subieron, le subieron el importe. Es que ahora me subieron el precio del transporte. Si tú eres un simple obrero, ya sé que tú cobras muy poco dinero. El salario se te ve en transporte y ya la semana te quedas en cero. Aquí ya no se puede vivir todos los días. Los precios se están disparando. Pero siempre me estoy preguntando. ¿Por qué ellos siguen inventando? El combustible sube y el transporte sube. La guagua y los ruperos como buscan dinero. El motorista y camionero buscan para el mes entero. Y en la noche te coge el cintazo del botero. El combustible sube y el transporte sube. La guagua y los ruperos como buscan dinero. El motorista y camionero buscan para el mes entero. Y en la noche te coge el cintazo del botero. La parada está llena y eso no hay quien lo soporte Es que ahora me subieron el precio del transporte Estamos viviendo en Cuba con los precios del norte Es que ahora me subieron el precio del transporte El combustible lo subieron, le subieron el importe Es que ahora me subieron el precio del transporte Y que produce la crema Como esta esta vaina y nadie sube el salario Pero si sube el precio del transporte